¡Ya! ¡Ahí estamos! ¡Ya! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Tengo que quitar de nuevo a esta mierda ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias Julián por la paciencia! Ahora sí nos podemos ir ¡Ah! ¡Ya le di clic! ¡Bueno ya! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ya, ¿aquí dónde es ese weón? Al fin weón Merma ¿Acepto ese que te dio resistencia? No importa Gracias, Julio, por el concepto Oh, se van a arrepentir Weón, es por poner esto al frente Lo único que le digo, se van a arrepentir Oh, se van a arrepentir Al menos que se mueran Ok, que se oscure no Salvar a los mierda, yo los voy a transformar Ok, ahí viene No, no te vayas a la verga Hoy terminó la fiesta de la longaniza ¿Cuál es esa fiesta, Aravena? La fiesta de la longaniza, joder Uff, eso dolió, hermano No puede... es que no... ¿Cómo los fallas, Aravena? Este es el siguiente turno que haga Enchillado Buena, que envidia, weón Que envidia, weón Esa fiesta de la longaniza, weón Death, este también Death Pero para asegurarnos En serio, este weón tan grande Lo esquivó Esquívalo, vamos Bien No Me quiero arriesgar, weón Muy bien ahí ¿A quién no le gusta la longaniza, weón? O Mega Gate Pero de verdad La longaniza es la cagada, weón ¿Qué sería un buen plato de lentejas Sin su longaniza ahí? ¿Qué sería, weón? Lo siento Pero a ti te puedo infectar, tontito A tu hermana Bueno, Don Chamo Don Chamo aprendió Don Chamo aprendió en este chat, weón Don Chamo aprendió, weón Aguántalo, porfa Bien Este va Ay, ya le va a tirar caca lo bueno Le encanta la longaniza Que Es 10 de 10, weón ¿Cómo puede fallar 3 tiros, weón? La cresta, weón Ya, chao No le va a seguir tirando caca a ella, weón Tengo que matar a este weón Wow ¿Qué le pasó a ella, weón? Se volvió loca Weón, ¿qué fue eso? Así como que 10 de 10 Te va a morir Así que Oye ¿Qué onda? Ah, no Ya decía, weón ¿Por qué no se muere? Gracias Por favor, muérete Le da la gracia Libre de weón si está Pero aparece cada una Supuestamente la leyenda dice que aparece cada una hora Según la leyenda Pero a él boda aparece cuando se le pone la raja ¿Qué tiene alto grado de infección? 80 30 55 Está bien Que se lo quede Ya, por mientras chicos leo el chat ¿Qué quieren? ¿Irse arriba o abajo? Acá En este sentido ¿Ir por arriba o ir por abajo? A mí me dicen que es por acá que está el jefe Pero Cuando lleguemos y seamos seguros que está acá Vamos a descansar Cualquiera de los puntos acá Buenas, Mibur Eh, ya, ok No puedo dejarle Este lo puedo dejar con la hemorragia ¿Es un humano? No me había percatado Bueno Es un acólito Tiene todo el puto sentido del mundo Al más grande obviamente Déjemosle con la hemorragia Uh, la tarjeta Arriba Es paio Digo, arriba Hemorragia Resistencia Bien Amigo Ah, gracias Gracias por el consejo Pero Qué bueno que se lo dejé a él Porque él da Él genera infección Él genera infección Es lo que quiero en realidad Perdimiento Tiene par de peras y un escote Muy bien ahí No lo puedo No lo puedo dejar con sangre Pero bueno Es que no lo podía fallar Sinceramente No lo podía fallar Ya Vamos a transformarnos Amigo Sabía que lo había Tenía la idea De que lo había No 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 Seize this momentum Push on to the task's end ¿Qué puedo hacer con esto? Una por otra, sí Que la verdad las palas, bueno, son cuatro Tengo, no necesito tantas palas, bueno Si completo la misión, voy a ir por ese cofre Acuérdeme, chiquillos, de ir por el cofre Porque se me va a olvidar Estoy seguro, estoy seguro, sí Todo esto vamos a comer un poco Uy, no la vi Voy a estar comiendo Yo creo que cuando lleguemos acá A este punto voy a descansar En el sentido de los héroes, obviamente La mayoría son dos humanos Mierda, odio cuando Se va a tener que transformar a este tipo Está al frente ¿Quién puedo aturdir? ¿Quién me preocupa? Un grandote nomás Y tuvo resistencia La mala cueva, bueno Ay, me equivoqué Era el uno Oh, la venta, bueno Ya Ay, no Oh, menos mal Como lo Ay, que me da rayos Fallarlo Y no puede Este no puede morir Que me da rayos Oh, menos mal Vamos Oh, menos mal No Claro Vamos 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 al menos no lo voy a transformar a este vamos a empezar el pecerca xd vamos weón nada me da más gusto que dejarlos mal weón oh wow está como muy muy así así emotiva empezamos con los problemas vamos a abrir el cofre dos objetos interactivos que no voy a interactuar con ellos y como dije vamos a ir hacia arriba si esto apunta que es hacia ahí ya tenemos que pasar esto tenemos que pasar esto no este ni siquiera le voy a decir algo ni siquiera lo abrir solito ojalá que no 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 te pases de verga que había acá traer objeto interactivo batalla trampo la batalla con humanos wow que te partan pegando al tiro me preocupa si mira el maldito tuvo resistencia menos mal por favor aturdete bien gracias mijur para la otra entonces voy a botar los antidoto te tomo la palabra entonces ah creo que a todos al menos tienen no no todos tienen al menos un estado uy uy weón le pegó un crítico jure que ese día a morir bueno ahora va a morir que tiene todo por favor que le toque a él por favor que le toque a él para que se cure puta me lo movieron por debajo del 40 ah tuviste uy ah weón wow el experto en trampas cayó en trampas no en realidad él no es experto en trampas me está hablando un amigo esperando el segundo me cuqueaste por cabezón sé que me estáis viendo cabezón culiado weón muy buena cabezón me la hiciste a la siguiente sala descansamos pregunta cuando uno descansa se recupera todo el hp de los personajes ya listo era lo que decíamos ya cabezón me la hiciste me caí en la risa ya vamos a descansar y ver qué pasa con el jefe todo toda la comida toda la comida ya a ver decisiones necesito algo para que no nos violen en la noche esto si religioso evita la emboscada nocturna todos los compañeros si tienes merma de mortalidad curación listo ya para que no nos violen en la noche no nadie está enfermo eso así van a asegurar más weón si vamos a tener pesadillas igual qué puedo hacer con las pesadillas puedo hacer algo me puedo escapar me puedo rendir gracias cabezón por la suerte tú qué puedo hacer para que no nos volvamos no Ya estamos todos listos Igual esto quiero que coma un poco más Y... Good game lag nomás Pero bueno Oh ya No hay emboscada No tuvo pesadilla Let's go Let's go Primer jefe Resistencia Puedo dejarlo con veneno Vamos por favor que no tenga No tenga resistencia Merma Merma Hemorragia Quiero dejarlo con veneno Oh viene el primer golpe Me da 4 Ah invocada Por supuesto es un negromante Weón ¿En qué estaba pensando? Ya no lo puedo aturdir A él si lo puedo aturdir Ya como te infecté mierda Y no te puedo aturdir Ay invocó a este lo tontito Sale de acá Bestia Sale de acá bestia Sale de acá bestia Sale de acá bestia Hijo de perra Típico de Mecromante Típico Típico de Mecromante Cúrate Concha de su madre Cúrate Bien Oh, aguante No, pero Tengo que recordar Que tengo que ir a buscar los cofres Eh, ya Y el aprendiz Ni sin muta Oye Fue increíble Fue increíble Julián te lo perdiste Fue la media batalla Bueno A todo esto va a quedar El video en YouTube Lo pueden ver En Twitch no creo Pero en YouTube Pueden verlo perfectamente Lo que estoy haciendo acá Es retroceder Poder buscar los cofres Más que nada Y nada más No voy a pelear Nada Porque esta está Pero con el estrés Sí, pero Límite Voy a buscar Los dos cofres Que se me quedaron Atravichados Si es que están El que por lo que veo Parece que no están Ah, ya Ok Sí Ese era el primer cofre Me falta el otro Y chao Pero fue Fue muy buena Yo me tenía Muy poca fe Pero este Este tipo Este tipo El que se transforma Le quitó una barbaridad Le quitó una barbaridad Y aparte Le habíamos dejado Con todo lo Con todo lo Esto Tiene una trampa Ya Imagínense Ya lo vamos a dejar hasta acá Nos vamos Sí, nos vamos ¿Qué nos dio? Caldero Miren todo eso Papá Easy know-how Qué guay Ah, ya Te dije Guay, te infectó Ya Tengo que revisar A mi mono Y lo vamos a dejar hasta acá Pero Qué maravillosa partida De Darkest Dungeon Fue muy maravillosa Vean